¿Quieres ganar dinero con Pinterest? Pues venga. Primero, creamos una publicación. Para ello le damos aquí a crear pin. Segundo, entramos a Hotmart y buscamos un curso. En mi caso voy a coger uno de pestañas, por ejemplo, este de por aquí. Ahora le damos aquí a ceder links de divulgación y vamos a copiar este de aquí, el tercero. Volvemos a nuestra publicación y añadimos una foto y un título que esté relacionado con el curso que hemos cogido de Hotmart. Y por último, aquí donde pone añade un enlace de destino, vamos a pegar el enlace que hemos copiado de Hotmart. Y ahora sí, le damos a guardar y ya podríamos empezar a generar dinero. Esto sería lo básico. Si quieres ganar algo de dinero, te sirve. Pero hoy quiero que aprendas de verdad a ganar un dinero extra con Pinterest. Este es el curso de Pinterest gratis más completo que vas a encontrar en estos momentos. Y es que vamos a ver todo. Cómo crear una tienda y optimizarla. Cómo ganar dinero con Pinterest de 7 formas distintas. Cómo conseguir clientes de forma sencilla. Y finalmente, veremos un ejemplo práctico de cómo crear una publicación de Pinterest que nos haga ganar dinero. Así que si en algún momento sientes que este vídeo te está siendo útil, por favor no dudes en suscribirte al canal. Pero primero hay que entender cómo funciona Pinterest. ¿Qué tiene esta red social que hace que la gente gane dinero? Todos sabemos que es una red social más donde podemos subir fotos y vídeos. Y como en todas las redes sociales, también podemos conseguir visitas de forma totalmente gratuita. Ya que la red social va a enseñar mis publicaciones tanto a la gente que me sigue y a la que no. Por tanto, todas esas publicaciones que subimos generan un público. Este público, y aquí viene la clave, lo podemos mover a un lugar en el que nos haga ganar dinero. Si no has entendido esto, tranquilo, no pasa nada. A medida que avance el curso, lo entenderás al 100%. Ahora sí, vamos con el primer módulo de este curso. Vamos a aprender a cómo crear una cuenta de Pinterest y sobre todo a aprender a optimizarla. Crear una cuenta de Pinterest todo el mundo sabe. Simplemente te vienes a Pinterest y le das aquí a registrarse. Pero lo que no mucha gente sabe es que podemos optimizar nuestro perfil de Pinterest para obtener más visitas y por lo tanto ganar más dinero. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra cuenta a modo empresa. Es súper sencillo. Simplemente te vienes aquí al lado de tu perfil, a esta flecha. Y ya como ves, aquí al principio te aparece convertir en cuenta para empresas. Vamos a darle y le vamos a dar aquí a actualizar. Y ahora seguimos los pasos. Nombre de perfil. Bueno, pues un nombre de perfil, el que más os guste. Si tienes un sitio web, le puedes dejar en sí. Y si no, pues le das al no, no pasa nada. Elige tu país y idioma y le damos a siguiente. ¿En qué se centra tu marca? Bueno, como por ahora no sabemos que vamos a subir, porque esto lo aprenderás más adelante. Vamos a elegir, por ejemplo, belleza. Luego, ¿cuáles son tus objetivos? Bueno, pues voy a poner vender más productos, generar más leads para tu negocio y, por ejemplo, también crear contenido en Pinterest para conseguir público. En este paso puedes poner no estoy seguro, ya que todavía no sabemos qué vamos a subir. Te adelanto que esto vendrá luego. Así que yo voy a dejar no estoy seguro. El día siguiente respondemos esta última pregunta, que en mi caso no, no estoy pensando en anunciarme. Y ya tendríamos nuestra cuenta en modo empresa. Ahora simplemente pinchamos aquí donde pone compartir ideas. Le damos a siguiente. Y ya aquí a la izquierda te va a aparecer un apartado donde vas a encontrar espacio para empresas. Vamos a entrar y te voy a explicar un poquito cómo funciona. Dentro de este apartado, solo te tienes que fijar en una cosa y es en esto de por aquí de rendimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí vas a tener información bastante valiosa, ya que aquí te van a aparecer las impresiones, cuántos pines se han guardado, cuántos clics han dado a enlaces externos. Para que te hagas una idea de cómo es, mirad, esta es mi otra cuenta de Pinterest, que es la que utilizo a diario. Y por aquí puedes ver las impresiones. He tenido hoy, por ejemplo, 12 impresiones y ayer pues tuve 14. Además, a la derecha te van a aparecer las estadísticas de cada uno de tus pines. Los pines es básicamente las publicaciones que están subiendo. Ahora bien, ¿por qué digo que este es el primer paso para la optimización? Bueno, pues porque aquí en el espacio de rendimiento es donde vamos a poder ver qué pines funcionan mejor que otros. De esta forma vamos a poder replicar lo que funciona. Aunque antes de terminar con este módulo, decirte que es bastante importante que te pongas una foto de perfil, un nombre de usuario que ya le tendrás y también una descripción. Para ello le damos aquí a editar perfil. Aquí en este apartado de cuenta tu historia es donde vamos a poner nuestra descripción, que la vamos a dejar para más adelante ya que hasta que no sepamos qué vamos a vender en Pinterest, pues es un poco tontería poner algo aquí. El paso más importante ya le hemos hecho. Ahora vas a descubrir 7 formas distintas de ganar dinero con Pinterest. De esta forma, pues podrás elegir la que más adapte a tu situación o a tus gustos. La primera forma es usando Hotmart. En la introducción de este vídeo te he hablado ya de ella. Pero básicamente, si no conoces lo que es, es una plataforma de venta de cursos. Lo único que nosotros no vamos a vender ningún curso para ganar dinero. Ahora te explico esto, pero quiero que sepas que con Hotmart es con la que más dinero vas a poder ganar. Y ahora vas a entender por qué. Lo primero que vamos a hacer es registrarnos dentro de Hotmart. Es bastante sencillo. Simplemente le damos aquí a registro y completamos esto de por aquí. Importante dejar en este apartado de qué buscas en Hotmart, vender productos. ¿Para qué? Bueno, pues para que te aparezca esta interfaz que es donde vamos a poder ganar dinero con Hotmart y Pinterest. Te he dicho que de esta forma es con la que más dinero vas a poder ganar con Pinterest. Y para que tú mismo veas esto, te tienes que venir aquí a la izquierda, a este cubo de por aquí, y pinchas en Mercado de Afiliación. Como veis, nos aparecen un montón de cursos. Todos los cursos que vas a encontrar aquí los puedes compartir y por cada persona que compre el curso gracias a ti, pues tú te llevarás una comisión. ¿Una comisión de cuánto? Bueno, pues tú mismo ya estás viendo por aquí. Comisión de hasta 283 dólares. De 12 dólares. Si bajamos un poquito, 69 dólares. 720 dólares. Esto por cada persona que compre el curso gracias a ti. ¿Y cómo es este proceso con Pinterest? Pues bastante sencillo. Si te has fijado en la introducción del vídeo, lo que he hecho es buscar aquí en el Mercado de Afiliación, pues pestañas. Porque me interesan los cursos de pestañas. Te van a aparecer un montón de cursos de pestañas, pero nosotros queremos los mejores cursos. Para ello le damos aquí a ordenar por y más queridos. Y ya estos cursos que veis, pues tienen valoraciones, tienen esta llama, que sería lo popular que son. Voy a elegir, por ejemplo, este de extensiones de pestañas de cero a profesional. Como veis, entramos dentro del curso. Y ahora lo que tenemos que hacer para poder compartir este curso es darle aquí a Afiliate Ahora. ¿Qué es esto de afiliación? Te lo voy a explicar bastante rápido. Nos van a dar un enlace de un producto, en este caso, de un curso. Este enlace es el que vamos a tener que compartir y poner en descripciones y biografías. ¿Para qué? Bueno, pues para que la gente entre en este link y nosotros ganemos dinero por cada persona que compre el curso. En este caso, nos llevamos un 80% de comisión. Por tanto, estamos ganando más dinero que el que hace el curso. Lo último que tienes que hacer para conseguir la afiliación es darle aquí a Ley y concuerdo con los términos y usos del programa de afiliado. Y ahora sí, sí quiero hacer un afiliado. Y ya, como veis, nos aparece lo que me aparecía en el principio, acceder links de divulgación. Estos links de divulgación son, como su propio nombre indica, los que debemos divulgar o compartir. Si yo, por ejemplo, copio este link y lo busco, pues podéis ver que nos lleva a la página del curso. Imagínate que soy un espectador que ha entrado en tu link y me ha gustado de este curso y lo voy a comprar. Bueno, pues tú te llevarías 57,26 dólares. Y todo esto se puede ver si nos venimos al principio y aquí a la derecha en tu saldo de Hortmark pues te saldrían los 57 dólares. Aún así también, en esta página inicial puedes ver los clics que ha tenido tu enlace, las ventas y el reembolso. Te voy a poner un ejemplo de Pinterest de una persona que está ganando dinero gracias a Pinterest y Hortmark. Mirad, aquí está el ejemplo. Ha puesto una foto sobre unas uñas porque el curso va de uñas. Ha puesto una descripción que luego os enseñaré a cómo hacer este tipo de descripciones. Y por último, el enlace a ese curso pues como veis es de Hortmark. Si yo pincho aquí en Hortmark nos va a llevar al curso, en este caso, pues el curso de uñas. Y así es como funciona. Como te dije al principio del vídeo, pues al final haré un ejemplo práctico para que tú mismo veas cómo se hace. Ahora simplemente te voy a explicar las formas que tienes de ganar dinero con Pinterest. La segunda forma es con el marketing de afiliados que realmente ya sabes lo que es ya que con Hortmark lo que estábamos haciendo es marketing de afiliados. Conseguimos un enlace que tenemos que compartir y a cambio de que alguien haga una determinada acción nosotros ganamos dinero. Lo bueno del marketing de afiliados es que lo vas a encontrar en cualquier sitio. Ya sea en moda, en salud, en nutrición, en deporte. Donde pienses, siempre va a haber un programa de afiliación en el que vas a poder afiliarte a un producto. Yo te voy a presentar las dos plataformas más famosas que existen de marketing de afiliados. Igualmente luego te enseñaré a cómo tienes que buscar en Google para encontrar un programa de afiliación de cualquier ámbito. La primera plataforma más famosa que vas a encontrar es Amazon Afiliados. Y es que sí, la propia empresa de Amazon tiene un programa de afiliación para que nosotros ganemos dinero. En este caso funciona igual que Hotmart. Te registras aquí en Amazon Afiliados. Luego te vas a Amazon y buscas un producto que quieras vender entre comillas en Pinterest. Una vez entres en el producto te va a aparecer arriba una barra con un enlace que es el que tienes que compartir al igual que en Hotmart. En este caso el ejemplo soy yo mismo ya que en Pinterest subí este pin de una camiseta que bueno, como veis puse un título, una descripción y el enlace si pincho pues nos lleva al producto de Amazon y si te ha gustado el producto pues puedes comprarlo y yo me llevaría una comisión. ¿Qué comisión? Bueno, pues depende del producto. Aquí tenéis la tabla de comisiones de Amazon Afiliados y lo que mejor paga pues sería la moda como ropa, zapatos, joyeras, relojes donde ganarías un 10% de lo que vale el producto. Algunas cosas como hogar, consumibles, hobbies y coches pues se pagan mucho menos como estoy viendo un 7, un 6, un 3. Pero esto no queda aquí ya que si no te gusta Amazon decirte que Aliexpress también tiene un programa de afiliados. Te dejaré abajo en la descripción todos los enlaces a todas las páginas que te voy a enseñar en este vídeo. Esto que estás viendo aquí es la plataforma que tiene Aliexpress para ganar dinero a través de la afiliación. Sí es cierto que es un poco más complicada de usar pero el procedimiento siempre es el mismo buscar un producto y conseguir nuestro enlace de afiliación. En este caso pues te tendrías que venir aquí a centro de anuncios y aquí te aparecen un montón de productos que puedes conseguir la afiliación dándole aquí a promociona ahora. Además también a la izquierda te aparece la comisión que te llevarías que en este caso pues 7%, 9%, 7%. Todo esto lo puedes clasificar por categorías, por países, por envío de gratuitos o también si te vienes aquí arriba puedes clasificarlo por comisiones más altas o productos destacados. También puedes buscar un producto de Aliexpress que te guste pues lo puedes buscar por aquí. Todos los productos que te aparezcan aquí pues vas a poder convertirte en afiliado de ese producto y por cada persona que compre ese producto gracias a tu enlace pues tú te llevarás dinero. Repito que en el ejemplo práctico pues tú mismo vas a ver cómo hay que hacerlo. Ahora bien, ¿cómo hay que buscar en Google para encontrar cualquier tipo de programa de afiliación? Bueno, pues muy sencillo. Pones programa de afiliados y luego pones lo que quieres. Por ejemplo, yo quiero un programa de afiliados que tenga que ver con la ropa así que pongo programa de afiliados ropa y busco. Y como puedes ver te aparecen un montón de resultados de muchísimos programas de afiliación de ropa. Y repito por tercera vez soy un poco pesado pero es que es verdad en todos los programas de afiliados que entres siempre va a ser igual. Consigues tu enlace y ese enlace es el que tienes que compartir. En este caso ¿dónde hay que compartirlo? Pues en Pinterest. Si por ejemplo he conseguido un enlace de afiliación a unas zapatillas pues lo que puedo hacer es coger la foto de esas zapatillas subirlas a Pinterest poner un buen título y una buena descripción y en el enlace pues pongo mi enlace de afiliados. De esta forma si a alguien le gusta esas zapatillas pues puede comprarlas con mi enlace. La tercera opción que existe de ganar dinero con Pinterest y la que para mí a la larga es la más rentable es con un negocio propio. Te voy a poner varios ejemplos y verás cómo lo entiendes. El primero es el dropshipping. Si no sabéis qué es el dropshipping es básicamente vender un producto a un precio mayor del que en realidad es. Y aunque no lo creas se puede ganar dinero con el dropshipping y con Pinterest. Y aquí puedes ver el ejemplo. En este caso pues nos vender este filler spinner que es un llavero que si no os gusta pues podemos comprarlo. Vamos a ver a qué precio está. Para ello voy a pinchar en su página web. Aquí tenemos el producto. Ya estáis viendo vosotros que vale 12 dólares. Si buscamos este mismo producto en el express podemos ver que está a 1 euro. Por tanto esta persona por cada venta que haga de este producto se está llevando más o menos 10 euros. En esto consiste el dropshipping y como ves pues sí se puede ganar dinero con Pinterest y el dropshipping. El segundo ejemplo sería con una marca de ropa. Ya sea si en algún momento has pensado en crearte una marca de ropa o ya tienes tu marca de ropa que sepas que puedes ganar dinero con Pinterest. Y aquí puedes ver tú mismo el ejemplo. En este caso esta publicación pues es de una camiseta que si a mí me gusta pues puedo pulsar en el link y me llevará a su tienda como estáis viendo por aquí. Esta tienda pues es una marca de ropa más que está utilizando Pinterest para poder promocionarse y ganar dinero. El tercer ejemplo es con un blog. Por si no lo sabías con un blog se puede ganar dinero por los anuncios que aparecen en ese mismo blog. Por cada persona que entre en ese blog y vea los anuncios pues el creador se lleva dinero. Y con Pinterest también se puede ganar dinero con los blogs. Y aquí tú mismo puedes ver que esta persona en este caso pues ha subido una foto de un artículo que habrá hecho en su página en la que si queremos ver el artículo completo pues tendríamos que pinchar en su enlace que nos llevaría a su página y esta página tiene anuncios como te he comentado y por lo tanto ella gana dinero por cada persona que entra en su blog. El cuarto ejemplo es siendo freelancer. Básicamente un freelancer es una persona que presta servicios. En este caso esta persona de por aquí es freelancer y está prestando su servicio de creación de miniaturas para YouTube. Gracias a esta publicación de Pinterest que la tiene enlazada con su página y pinchamos podemos ver que aparece su página y aquí nosotros pues podemos seleccionar cuántas miniaturas queremos en este caso. Este ejemplo que te he puesto de freelancer es bastante bueno ya que tú que estás viendo este vídeo seguramente tengas conocimientos sobre algo y quieras compartirlo. Pues una de las formas es esta subiendo publicaciones a Pinterest y pues vendiendo tus servicios. La quinta forma es con los infoproductos o con lo que viene siendo los cursos. Y si en Pinterest también podemos vender nuestros cursos sería exactamente igual. Ponemos una publicación relacionada con nuestro curso y el enlace pues que lleve a nuestro curso y ya por cada persona que compre nuestro curso pues estaríamos ganando dinero. Si te interesa esto decirte que con Hotmart puedes crear tus propios cursos de forma totalmente gratuita. El último ejemplo es gracias a YouTube y si aunque no lo creas se puede ganar dinero con Pinterest y YouTube. ¿Y cómo? Pues de esta forma poniendo el enlace del vídeo en la publicación de Pinterest y automáticamente nos va a aparecer aquí el vídeo que pues como veis le podemos ver. Por si no lo sabías en YouTube se puede ganar dinero por cada anuncio que aparece en tu vídeo y de esta forma por cada persona que vea nuestro vídeo gracias a Pinterest pues nosotros ganaremos dinero. Lo reconozco son bastantes formas de ganar dinero con Pinterest. Te recomiendo pensar en cada una y ver cuál se adapta mejor a ti. Ahora sí lo más importante de este curso viene ahora ya que os voy a enseñar a través de un ejemplo práctico a cómo conseguir clientes y a cómo crear una publicación que nos haga ganar dinero gracias a Pinterest. La idea es bastante básica tenemos que publicar o bien fotos o vídeos con los que consigamos visitas para luego poder ganar dinero. Lo bueno de esta estrategia que te voy a enseñar ahora es que vamos a conseguir visitas todos los días gracias al contenido orgánico. Nosotros si subimos una publicación hoy a Pinterest dentro de un año Pinterest va a seguir enseñando tu foto a la gente. Esta es la magia del contenido orgánico. Ahora bien lo que hay que hacer para ganar dinero gracias a esta estrategia que te voy a enseñar ahora es primero elegir y decidirse por una de las formas que te he enseñado de ganar dinero con Pinterest. A mí por ejemplo me ha gustado muchísimo la de Hotmart así que para este ejemplo práctico vamos a utilizar Hotmart. Así que nos venimos a Hotmart y me voy a afiliar a algún curso. En este caso voy a buscar un curso de repostería. Como ya sabéis le das aquí a buscar buscar lo que quieres y importante ordenar por más queridos. Ahora voy a seleccionar un curso por ejemplo este de por aquí. Le damos a afiliate ahora aceptamos el acuerdo si quiero ser un afiliado y ya podemos acceder a los links de divulgación que son los que vamos a poner en nuestras publicaciones de Pinterest. En este caso como veis tenemos muchísimas opciones de enlaces. Cada una de ellas pues te lleva a la página del producto o te lleva directamente al checkout. A mí en mi caso me ha gustado este enlace que si vamos por aquí por Google pues vemos que nos lleva directamente a la página del curso en la que podemos comprar aquí abajo el curso. Por tanto lo que voy a hacer es copiar este enlace. Ahora volvemos a Pinterest le damos aquí a espacio para empresas y crear Pinterest. Si nunca antes has usado Pinterest que sepas que tienes que crear un tablero para poder publicar cualquier tipo de publicación. Es muy sencillo simplemente te viene aquí a la izquierda que en mi caso pone pestañas y le das aquí a crear tablero. En mi caso voy a llamar a este tablero postres y ya como veis se selecciona. Ahora vamos a añadir un título a este curso que le voy a poner curso de repostería y para la descripción nos vamos a ayudar de chat GPT. Le podemos pedir una cosa muy básica como descripción corta para un curso de repostería y nos va a entregar algo bastante decente. Mirad en un segundo ya nos aparece descubre el dulce arte de la repostería en nuestro curso experto. Aprende a crear deliciosos postres, pasteles y galletas de la mano de chefs profesionales. Esto lógicamente tiene que concordar con el curso que en mi caso pues sí concuerda ya que es de reportería y tiene todo eso. Así que volvemos a nuestro pin y pegamos aquí. Vamos a añadirle algunos emojis para así atraer más la atención. Como es un curso pues voy a poner este check que va bastante bien. Ahora aquí en añade un enlace destino vamos a pegar el enlace que tenemos del curso de Hotmart. Ya solo queda una cosa lo más importante subir una foto o un vídeo. Aquí hay muchísimas opciones que puedes utilizar pero en nuestro caso si sigues esta rama de las afiliaciones de Hotmart que sepas que si te vienes a los links de divulgación vas a encontrar aquí al lado material de divulgación. Este material lo podemos usar en nuestras publicaciones. En mi caso el creador pues nos ha dejado un link a Drive así que copiamos y pegamos por aquí. Como veis nos aparecen un montón de fotos por ejemplo esta de por aquí que podemos utilizar perfectamente en nuestras publicaciones de Pinterest. A mi por ejemplo me ha gustado esta así que lo que voy a hacer es descargarla. Volvemos a Pinterest y la subimos y ya con esto lo tendríamos. En mi caso he cogido una foto pero también puede ser que el creador os haya promocionado vídeos. También podrías subir esos vídeos y te va a funcionar exactamente igual o mejor. En el caso que tú no hayas elegido esta forma de ganar dinero con Pinterest a través de la afiliación de Hotmart pues subir una publicación u otra va a depender muchísimo del método que hayas escogido. Por ejemplo si tienes una marca de ropa pues sí puedes hacer tú mismo las fotos pero si por ejemplo si es el dropshipping pues tienes dos opciones o coger las fotos del producto o comprar tú el producto y hacer tú las fotos o los vídeos por eso digo que va a depender de la forma que hayas escogido. Igualmente esta va a ser siempre la estructura imagen, curso, descripción y lo más importante el link. Y ahora ya simplemente le doy aquí a publicar. Aquí puedes ver la publicación está bastante bien yo creo y ya cada persona que entre y pinche aquí en Hotmart pues le va a llevar a la página donde va a poder comprar el curso. Decirte que yo en su momento utilicé Pinterest para ganar dinero y es que tenía una marca de ropa y como está viendo por aquí pues subía pines relacionados con la marca de ropa. En estos pines si por ejemplo entrabas en este tenías la opción del enlace que te llevaba directamente a comprar esta prenda y la verdad que me ha ido bastante bien ya que como estás viendo impresiones 54 y 10 clics en cada pin o sea cada persona que ha entrado aquí pues se suma aquí a los clics por tanto sí sí se puede ganar dinero con Pinterest aunque quiero decirte una cosa esto no es sencillo o sea no es una forma para ganar dinero en un día no es algo que lleva bastante dedicación y esfuerzo diario y el problema es que mucha gente no está dispuesta a esto por tanto si te vas a iniciar en el mundo de Pinterest y quieres ganar dinero ya sabes que tienes que hacer un esfuerzo cada día y al final todos estos pequeños esfuerzos se van a convertir en dinero así que espero que hayas aprendido muchísimo con este curso si tienes alguna duda ya sabes que la puedes dejar en los comentarios y te agradecería muchísimo que si no estás suscrito a mi canal te suscribeses y dejases un like en este vídeo dicho esto nos vemos en la próxima ¡Gracias!